Cada día de alegría, nacional, nacional Subir siempre es difícil, pero lo importante es decidirse y comenzar Es que cuando la meta parece demasiado alta, casi inalcanzable Hay que afincar la pisada y avanzar para arriba Eso se llama triunfar Ahora, al pensar en lo difícil del comienzo, se disfruta más la alegría de llegar Usted merece fumar nacional Cada día de alegría, nacional, nacional, nacional Gracias por ver el video.